Una de las series más ambiciosas y exitosas de todos los tiempos regresa con su esperadísima sexta temporada. Así que ya es tiempo de regresar al mundo de Game of Thrones. Lancada en abril del 2011, Game of Thrones ha sido aclamada por la crítica, ha batido diversos récords de sintonía en todo el mundo y ha ganado 26 premios Emmy, entre otros numerosos galardones, además de llevar los estándares de producción de una serie a otro nivel. Y a puertas de una nueva temporada, vamos a repasar rápidamente en qué quedó la quinta. Así que si no la has visto aún, aléjate de la pantalla. El año pasado, Juego de Tronos dejó paralizados a los espectadores al concluir con una Ari Star que había quedado ciega luego de matar a Sir Miriam Tran. Con el envenenamiento de la princesa Myrcella por parte de Ellaria Sun. Con la fuga de Theon Greyjoy y Sansa Stark de Invernalia. Y sobre todo, con el inesperado asesinato de Jon Snow por parte de los hermanos de la Guardia de la Noche. Un acontecimiento que alborotó al ciberespacio por meses y que hasta ahora nos tiene a todos preguntándonos si Snow está realmente muerto o cómo resucitará. ¿Lo revivirá Melisandre? ¿Acaso se convertirá en lobo? ¿Y qué debemos esperar de la sexta temporada de esta serie? Para comenzar, en palabras de sus propios protagonistas, los nuevos capítulos serán aún más sorprendentes, emocionantes y sangrientos que lo mostrado hasta hoy. Además, regresarán personajes que no habíamos visto últimamente como Burn Star y Mira Reed. Y otros cobrarán mayor importancia, como es el caso de la sacerdotisa Melisandre. Asimismo, se revelarán detalles del pasado y secretos de personajes tan populares como Jon Snow, Tyrion Lannister, Arya Star y Daenerys Targaryen, que harán que por fin algunas cosas comiencen a cobrar sentido en esta historia. Sin embargo, lo más resaltante de esta temporada es que por primera vez, la serie de HBO se va a adelantar a los libros escritos por George R. R. Martin, debido a que el autor estadounidense no ha logrado terminar a tiempo la sexta y penúltima novela de la saga literaria, Canción de Hielo y Fuego, titulada Vientos de Invierno, la cual viene desarrollando hace más de cinco años. Gracias a dicha situación, los guionistas de esta millonaria producción han tenido mucha más libertad artística para adentrarse en tramas completamente nuevas, algo que quizás les resulte extraño a los numerosos lectores de las novelas de Martin. De otro lado, y para disgusto de los fans, representantes de HBO han comentado que, debido al alto presupuesto de la serie, se está barajando la posibilidad que ésta termine con dos temporadas más, una séptima de siete episodios y una octava de solo seis, aunque todavía no hay nada confirmado sobre este tema. Lo que sí alegrará a los fanáticos es saber que Martin está de acuerdo con crear nuevas series ambientadas en su universo y que ya ha manifestado que hay muchísimo material para estos posibles spin-offs o precuelas. Ya estás advertido, el invierno se acerca y Game of Thrones regresa más apasionante que nunca, porque cuando juegas al Juego de Tronos, solo puedes ganar o morir.